Y de lo que es la actividad del INTA, volvemos ahora en estos últimos minutos a centrarnos en la actividad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Volvemos a poner la mirada en lo que es el desarrollo productivo sobre el maní en el centro norte cordobés. Ingeniero, cinco años de un convenio que nació con AGD y al cual se le fueron sumando muchas empresas e instituciones. Bueno, cuál es el balance que hacen desde la Facultad y cuál es la proyección de este nuevo convenio que empieza a rodar a partir de este quinto año. Bueno, la verdad que sí, muy contento, orgulloso de poder dar un informe de los avances que muchas veces se firman convenios. No es lo que nos está pasando a nosotros, pero digo, uno poder mostrar la evolución de lo que surgió en su momento como una idea. Ya cinco años, con mucha información y datos para que los productores ya tengan información para poder incluir, que es un poco el objetivo de esto, el maní como parte de los cultivos en un plan de rotación. Que corte malezas, plagas, enfermedades en los ciclos y que a su vez tenga una rentabilidad el sistema productivo. Que se puede expandir la zona y que no sea el maní solo de maní cero. Bueno, creo que hay mucha información en ese sentido. Y además, bueno, yo cuando asumí aquí, es la principal de la Universidad de Córdoba, es la más grande del interior del país. Y nuestros egresados no tenían, nuestros estudiantes no tenían la posibilidad de conocer el cultivo. Hoy lo tienen, tenemos ahí una ganancia que no tiene un valor, pero sí que para ellos es muy importante salir como egresados y conocer del cultivo, de la maquinaria, de la operatoria, del sistema cultivo. En fin, digo, hay muchos aportes. La investigación, los doctorandos que se han obtenido a través de este convenio. La verdad que un agradecimiento especial, bueno, a Carlos Marecalci como egresado de nuestra casa, pero a AGD en general, por haber confiado en nuestra facultad para poder tener hoy este cultivo y poder tener ya las maquinarias, como vos bien dices, muchas empresas que se sumaron. Hoy tenemos todo el equipamiento para poder hacer mejores investigaciones, tener más información y seguir haciendo este aporte al sector manicero, al sector agropecuario de Córdoba. Esta es una dinámica muy normal en otros países del mundo. Si uno va a Estados Unidos, es una práctica habitual, indudablemente haberla traído ya hace muchos años a la Argentina y que fuese la facultad un poco la promotora y hoy la dinamizadora de este tipo de espacios, debe ser muy gratificante. La verdad que sí, y hoy se discute en varias facultades la vinculación público-privada, que muchas veces en la universidad se discutía sobre estas cuestiones. casualmente ayer en uno de los ministerios se hacía un lanzamiento de un programa sobre biotecnología y se hablaba de la importancia de la vinculación público-privada, ¿no? Y precisamente yo decía esto, cuando yo asumí se discutía si la biotecnología había que hacerla. Hoy estamos con programas del Estado poniéndonos a trabajar en eso y las universidades queriendo vincularse con el sector porque se entendió que la universidad tiene que resolver los problemas de la sociedad, tiene que investigar lo que los sectores están necesitando y eso es hacer un uso eficiente del recurso público. Pero además de eso, nos permite a nosotros actualizar la tecnología, tenerla disponible, tener vínculo con las empresas que están precisamente con la necesidad y están en la cresta de la ola con respecto a los temas. Entonces, todo eso a nosotros nos ha servido muchísimo, lo mostramos y obviamente por suerte otras personas, otras instituciones, otras unidades académicas están viendo de que ese es el camino para que las universidades podamos estar vinculadas, estar modernizadas, estar actualizadas, darle un lugar al egresado que vuelva y nos pueda hacer un aporte. Este es un feedback muy importante si uno lo toma de esta forma, con responsabilidad, cumpliendo con los tiempos, con las normas, con los acuerdos. Bueno, eso también habla de que no todos los ámbitos públicos son malos, sino que es importante hacer las cosas que correspondan, hacerlas bien en tiempo y creo que eso va dando sus frutos, acercan otras empresas, por una o por otra va acercándose y eso va haciendo que vayamos creciendo y realmente es muy gratificante que bueno, ya al final de mi mandato quede esto instituido, funcionamiento y que ojalá las próximas generaciones de esta facultad lo aprovechen para seguir creciendo la institución y por sobre todas las cosas la formación en calidad de nuestro profesional.